¿Su nombre cómo es? Dionisia ¿Cuál es la situación que está sucediendo a Dionisia? Están en su esfuerzo también El viernes me dieron en el pecho Me dieron en el pecho y en el estómago Y así atrás me duele Pero eso parece un griego No puedo caminar ¿Pero ellos quiénes? ¿Quiénes la golpearon? William William, el hijo de ella ¿El hijo de quién? De Felina María ¿Y quién es ella, Felina María? ¿Familia suya? Una dichosa hermana Pero eso no es hermano ¿La maltrata? ¿Qué tiempo lleva maltratándola? Bueno, ellos están en cuenta de eso Ellos están en cuenta de eso Pero desde el viernes estoy padeciendo Me dio el hilo por ti Me golpeó ¿Y cuál es la situación? ¿Por qué los golpes? Bueno, porque ahí es una... La casa es mía Es su herencia ¿Una sucesión? No, es su herencia Es la casa es mía Ok ¿Y lo vuelve a conocer? ¿Qué fue lo que le hizo? Y entonces me han tratado ¿La maltrata? Sí También fue todo eso ¿Usted hizo alguna denuncia que no afiscaría? Sobre lo... ¿Tiene una cita? Sí, este papel Se lo mandaron de aquí Y ella lo que hizo llegaba a Puerto Peña No lo recibió No lo recibió Aquí podemos ver el documento Que es... Que es la primera etapa que los ciudadanos agotan para ver si se llega a un acuerdo que es la parte puede ser de la conciliación para que la gente puedan explicar Si en esta parte no se concilia entonces sí se le conocería Bueno, pero vamos a estar pendientes de estas cosas, doña Es su dirección exacta La calle... Calle 10 Ok, ok Calle 10, Ginandiana Ajá, Ginandiana Nosotros podemos ver aquí que esta cita todavía tiene tiempo para írsela a volver a regresar a ellos y hacerles saber porque es para el 26 de mayo Ellos tienen todo el tiempo para comparecer hasta acá Ahí lo dicen, 26 Míralo acá Sí 26 de mayo Y ellos le mandaron una idea que yo estoy... Porque ellos te danme las puertas y te dan Ok, gracias Seibo al día